Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, muchas gracias por participar en esta sesión del seminario CIT. El día de hoy nos acompaña Bridget Castañeda, que nos va a presentar el primer capítulo de su tesis doctoral que está realizando en la Universidad de los Andes, bajo la supervisión del profesor Hernando Zuleta. Quiero recordarles las reglas del seminario. Bueno, Bridget va a hacer su presentación hasta la una de la tarde. Durante la presentación pueden haber preguntas puntuales, aclaratorias, pero comentarios o preguntas más como de discusión y diálogo las dejamos para el final. A partir de la una entonces podemos hacer esa discusión y esos comentarios. La sesión, como todas las otras sesiones del seminario CIT, se graban con propósitos únicamente académicos y no comerciales. Muchas gracias, Bridget, por aceptar la invitación, por presentar tu trabajo a nuestra comunidad. Y entonces, nada, el espacio es tuyo. Bueno, gracias John. Entonces voy a compartir pantalla y de pronto hago una breve introducción de quién soy yo. Abreme un segundo porque ahora se me perdió. Listo. Ahí están viendo la presentación. Sí. Vale, perfecto. Bueno, gracias primero que todo por la invitación. Bueno, como decía John, este sería el primer capítulo de mi tesis doctoral. Actualmente soy estudiante, tercer año de doctorado en Economía en la Universidad de los Andes. Bueno, y mi pregrado fue en Ingeniería. Luego pasé por un proceso también de transformación hacia la economía. Y ya. Entonces, básicamente los voy a mostrar. Mi primera investigación se trata sobre si puede haber crecimiento mientras se reducen las emisiones. Ya les voy a dar un poco la motivación detrás. Entonces, como bien sabemos, las emisiones de CO2 están muy relacionadas con el crecimiento económico. Tenemos una gráfica. Entonces, a medida que aumenta el crecimiento, se tiende a aumentar el promedio de las emisiones de CO2 en el mundo, como se ve acá. Muchos de estos, muchos de los países han logrado, sin embargo, crear una divergencia entre estas dos tendencias. Aquí tenemos, por ejemplo, en estas gráficas, el cambio acumulado de las emisiones de CO2 y tenemos el cambio acumulado del PIB desde el año 1990. Entonces, como podemos ver en la gráfica de la izquierda, de mi izquierda, está, por ejemplo, Chile, se muestra un crecimiento muy cercano. Quizás en los últimos años, a partir del 2000, se ha separado un poco el consumo de emisiones de CO2 con el crecimiento. Sin embargo, hay otros países que han logrado hacer una completa divergencia entre el crecimiento económico y las emisiones de CO2. Entonces, entendemos que hay unas influencias adicionales que pueden generar esa separación. Entonces, parte de ellas, las presento aquí basándome en esta ecuación de Kayak, una ecuación realizada por un economista en los años 97, si no estoy mal, donde explica cómo es la fórmula de las emisiones de CO2 totales. Entonces, en parte, se generan las emisiones de CO2, sí, por la relación con el PIB, por la población, pero hay unas fuerzas adicionales que están relacionadas con la tecnología. Entonces, como la tecnología, mediante la tecnología se puede disminuir estas emisiones de CO2. Por un lado, la tecnología se compone por la intensidad energética, es decir, cuánta cantidad de energía se requiere para crear una unidad de PIB, un crecimiento, un cambio de uno en el PIB. Y por otro lado, tenemos la intensidad de carbono, es decir, cuántas emisiones genera una unidad de energía. Entonces, básicamente, yo voy a analizar en este artículo, estoy analizando el efecto de la tecnología como un medio para poder mantener el crecimiento a medida que se reducen las emisiones de CO2. Entonces, ¿por qué queremos reducir las emisiones de CO2? Bueno, pues, básicamente nos hemos dado cuenta que los países han implementado cada vez más políticas, más maneras para poder hacerle un poco de frente al cambio climático. Entre ellas, una de las políticas más usadas es el impuesto al carbono. Hasta el momento, 37 países han implementado políticas de precios al carbono, de los cuales 28 tienen un impuesto al carbono. Los otros países pueden tener otras políticas como los mercados de carbono. Pero en este caso estoy analizando solo aquellos que tienen impuesto al carbono. El impuesto al carbono, ¿qué es lo que genera? Entonces, por un lado, el impuesto puede generar que los países cambien a unas maneras de energía mucho menos intensiva, es decir, que tengan unas mejoras tecnológicas. Entonces, que vienen los sellos de calidad, por ejemplo, de los electrodomésticos, cada vez consumen menos energía. Pero por otro lado, también, el impuesto al carbono podría generar incentivos para que los países cambien a formas de energía menos contaminantes, como, por ejemplo, energías alternativas. Entonces, en nuestro caso, el impuesto al carbono en Colombia, por ejemplo, se asigna, sobre todo, en el momento en el que se está comprando o transando la gasolina. Entonces, es un pago que se le cobra directamente entre el distribuidor y el productor de gasolina. Bueno, así ocurre, pues, en los distintos 28 países. Algunos, el impuesto se cobra directamente en el consumo regional y en otros, en el proceso de la distribución de este. Bueno, también, por último, en esta gráfica podemos, en estas dos gráficas podemos ver, básicamente, en la gráfica de la derecha, podemos ver el número de países que han implementado un impuesto al carbono en los últimos años. Entonces, en los últimos años ha habido una tendencia creciente, mucho más empinada, digamos, de los países que han implementado una política como el impuesto al carbono y en la otra figura podemos ver el mapa de los países de acuerdo a su energía primaria. Entonces, es decir, aquellos países que están más verdes es que su matriz energética está compuesta por fuentes renovables y aquellos que están más oscuros son fuentes más contaminantes. Entonces, como pueden ver, no es tan claro una correlación entre los niveles de riqueza con la matriz energética. Yo, bueno, ¿qué trato de hacer con este artículo? Entonces, ahora sí, en este artículo yo trato de responderme a la siguiente pregunta. El impuesto al carbono crea cambios o puede generar cambios en el crecimiento económico. Pero yo quiero analizar cómo este efecto puede cambiar según la composición de la matriz energética de los países. Debido a que, como les decía anteriormente, está la tecnología que es un factor, una fuerza adicional que me puede explicar o me puede facilitar esa reducción de emisiones sin perjudicar el crecimiento económico. Entonces, la pregunta es si la composición de la matriz energética puede influenciar sobre el efecto que tiene el impuesto al carbono sobre el crecimiento económico y el empleo. ¿Cómo hago esto? Entonces, para ello me baso en un modelo, sigo el modelo de Asamaglou, Agion y Gemus, en el que ellos, es un modelo de cambio tecnológico dirigido y medio ambiente. Entonces, aquí tenemos dos bienes sustitutos, un sector que es limpio y un sector que es sucio. Es decir, tenemos una producción de un bien final que se compone por bienes limpios y bienes sucios. ¿De qué lo determina que sea limpio o sucio? Los insumos que usa. En este caso sería la energía. Si la fuente de energía es limpia, entonces, o es renovable, perdón, entonces terminaría siendo un bien limpio. Y si el insumo de energía es sucio, sería un bien sucio. Este modelo de cambio tecnológico dirigido tiene restricciones ambientales, es decir, la producción de este bien sucio me va a deteriorar el medio ambiente, entonces no se puede mantener sola una producción de bienes sucios, porque va a llegar el punto en el que se va a acabar el stock de la calidad del medio ambiente y habría una catástrofe ambiental. Entonces, básicamente está la restricción que se le incluye al modelo de cambio tecnológico dirigido. Se considera, a diferencia del modelo de AsmaGlub, se consideran, yo considero, las producciones, las participaciones iniciales de la producción de bienes sucios y de la producción de bienes limpios. Y, bueno, hay dos situaciones posibles que pueden resultar de este modelo. Un modelo de una autarquía sin ninguna política climática, en la cual, en este modelo, terminaríamos en una catástrofe ambiental, como les dije anteriormente, debido a la restricción, si se sigue produciendo con, si toda la producción viene del sector sucio o en el largo plazo, eventualmente, va a acabarse el stock de calidad ambiental. Y tenemos otra situación que sería con políticas climáticas. Vamos a analizar esta segunda situación. Bueno, adicional al modelo, trato de demostrar empíricamente la relación que encuentro entre la matriz energética, como les decía, y el efecto que tiene el impuesto al carbono sobre el crecimiento económico. Entonces, para ello, uso la estrategia de estudio de eventos o diferencias en diferencias dinámico, usando una muestra de países y de acuerdo a su composición de la matriz energética. Una muestra de 75 países. Países de ingresos altos y medios altos. Bueno. Para hacerles un resumen rápido de qué es lo que encuentro, entonces, yo encuentro que, a medida que los países tienen una matriz energética más limpia, el efecto que tiene el impuesto al carbono deja de ser perjudicial o negativo sobre el crecimiento económico. También encuentro que, a medida que la matriz va volviéndose, bueno, a medida que la matriz energética se compone por más fuentes renovables, entonces, supera un umbral en el cual el efecto del impuesto al carbono puede ser positivo y continúa siendo positivo vía los subsidios de este impuesto, los subsidios a los bienes limpios. También encuentro que en aquellos países que inicialmente tenían una matriz energética muy sucia, en el corto plazo tienen un efecto negativo, sin embargo, en el largo plazo este se vuelve positivo. Entonces, a medida que ocurre como ese cambio tecnológico, esa adaptación hacia nuevas fuentes o hacia la producción de los bienes limpios. Bueno, aquí hay literatura relacionada que ha mostrado cómo ocurre ese cambio tecnológico dirigido, han analizado cómo la influencia de los precios altos de la energía genera que haya innovación ahorradora de energía o innovaciones a favor del sector renovable, por decirlo, es el sector limpio. Bueno, entonces, pasando a la primera parte, que es la explicación del modelo macroeconómico, entonces voy a mirar cuánto tiempo tengo. Listo. Entonces lo voy a explicar de manera quizás un poco rápida para poder alcanzar a presentar todo. Me disculpan, creo que abrí la presentación que no era. Dime un segundo por qué está... Parece que abrí la que no era. Dale, no te preocupes. Lo único que cambia es el modelo, porque esta otra está sumamente simplificada y la que tenía preparada para hoy se abarca un poco más cada uno de los sectores y explica mejor el cambio tecnológico. Listo, ahora sí. Creo que ya pueden ver mi pantalla. Sí, la vemos bien. Perfecto, gracias. Entonces vamos al modelo teórico. Tenemos, como les decía, en el cambio tecnológico dirigido, decimos que cada sector es chumpeteriano, se comporta de la siguiente manera. Entonces vamos a tener un único bien final, que está compuesto por bienes limpios y bienes sucios, que lo que determina que sea limpio o sucio es por los insumos. Entonces usa insumos limpios e insumos sucios. Para este modelo vamos a asumir que la elasticidad de sustitución entre los dos sectores es mayor a uno. O sea, es decir, son completamente sustitutos. Hay literatura que también asume, sobre todo cuando se trata de la energía, cuando estamos analizando energía, hace estos mismos supuestos. También vamos a asumir, en este caso, que la política climática, que el impuesto que se paga por el carbono va directamente hacia el gasto o hacia el subsidio en el sector limpio. Entonces estamos asumiendo también que tenemos un presupuesto balanceado en la política ambiental. Este bien final, entonces los precios que deben pagar por el bien final, el precio demandado de estos bienes finales, es el que lleva la carga del impuesto. Entonces se le cobra directamente la producción del bien final. Por eso aquí lo denominamos como TAO y está, por ejemplo, por ejemplo, la D y la C. Los subíndices D y C significa Dirty and Clean. Entonces, para el precio de la demanda de la producción sucia depende del impuesto, o sea, tiene un valor adicional, el impuesto lo que hace. Bueno, ya les explico la siguiente. Y vamos a asumir, a ponerle que al precio de los bienes limpios, entonces le restamos el valor de este impuesto por FI. Este FI va a ser la relación entre las producciones iniciales del limpio y de sucio. Entonces, la demanda relativa de estos dos bienes estaría dada por esta ecuación como la vemos acá. Entonces, es decir, a medida que al ponerle el impuesto al precio de los bienes sucios, voy a incentivar la producción de los bienes limpios y viceversa. al darle un subsidio, o sea, reducir el precio de demanda de los bienes limpios, entonces aumenta la producción de los bienes sucios. Perdón, disminuye la producción de los bienes sucios. Y recuerden que Epsilon es la elasticidad de sustitución entre estos sectores. Bueno, entonces, por un lado ya hablé de los bienes finales. Luego tenemos los bienes intermedios. Entonces, en este modelo, los bienes intermedios se basan en los insumos. Entonces, por ejemplo, para producir insumos limpios y sucios, se producen de manera homóloga utilizando trabajo y utilizando máquinas de cada sector específico. Las máquinas las denoto como X, J y T, donde J es el sector nuevamente, y el trabajo lo denomino como la L. Entonces, básicamente lo que yo digo es esta primera parte, el problema del productor de bienes intermedios es maximizar su producción reduciendo, perdón, no teniendo en cuenta menos los costos laborales y los costos de los bienes intermedios o de las máquinas, perdón, los costos de las máquinas. Entonces, esto básicamente es el problema, entonces aquí, bueno, puedo encontrar el valor de las cantidades demandadas y el trabajo demandado. Posteriormente, también tengo las que las máquinas, los productores de máquinas de este X también se producen en competencia monopolística. Entonces, esto me genera que los productores de las máquinas van a estar compitiendo por generar innovaciones, básicamente. Más que generarla por comprar patentes de las innovaciones. El problema de estos productores de las máquinas va a ser maximizar las máquinas producidas teniendo en cuenta el costo de ellas. Y ya voy a pasar al siguiente slide. Bueno, entonces resolviendo todo el modelo vamos a encontrar que los beneficios del monopolista o del productor de máquinas está dado por esta ecuación. La dejé aquí porque es clave para más adelante. también tenemos el sector ya por último el sector de las ideas o el sector de las innovaciones. Entonces, como bien decíamos, el sector intermedio utiliza unas máquinas y esas máquinas se producen en competencia monopolística pero para generar esa tecnología entonces requieren innovaciones o se requieren patentes. Entonces, lo que hacen es el sector de bienes intermedios de las máquinas le compra a los innovadores las patentes y ese es el terminaría siendo los beneficios de la firma de los productores de las máquinas termina siendo el precio de la patente en el sector de las ideas por decirlo así. Entonces, podemos decir que ocurren que las máquinas mejoran su calidad en gama en una proporción gama es decir, estarían en la frontera tecnológica se vuelven más tecnológicas entonces las máquinas mejoran mejoran a una medida gama con una probabilidad nio. Entonces, la probabilidad de que ocurra esa mejora tecnológica está dada por esta ecuación la cual es una relación entre la inversión o el gasto en investigación y desarrollo que lo estoy denotando como R depende también del nivel tecnológico actual. Sigma se refiere a la elasticidad entre estos dos es un parámetro que me relaciona la elasticidad entre el gasto y las tecnologías y el Lambda termina siendo la productividad del gasto. Entonces, el problema para el productor de ideas o podemos decirlo no sé, el inventor o el emprendedor está dado por la probabilidad de que ocurra una innovación por el precio de la patente menos el gasto invertido en recursos. de nuevo, resolviendo este problema vamos a llegar a encontrar la probabilidad de innovar. la probabilidad de innovar ya estaría dada por esta ecuación. Y vamos a mirar un poco más la intuición detrás de esto. Entonces, si recuerdan inicialmente teníamos que la demanda de los dos bienes del bien sucio y del bien limpio estaba dado por esta ecuación. Aquí, bueno, aquí a diferencia de la anterior lo único es que están, está a la menos 1 a la menos epsilon pero es porque cambié el denominador con el numerador o sea, fue cosa de anotación. Pero listo, entonces al igualar lo que, al igualar la producción de cada uno de los dos bienes que yo sé que dependen de los precios de la tecnología, el nivel tecnológico de cada uno de los dos sectores y del trabajo, al igualarlo con la demanda voy a encontrar que a medida que, bueno, estos precios también los puedo dejar en términos de A y voy a tener después esta ecuación que me determina que, por ejemplo, el impuesto, un impuesto lo que hace es acelerar, es, por un lado, el primer efecto es aumentar la demanda de bienes limpios y reducir la demanda de bienes usos. Luego, vía este canal, lo que hace es que las innovaciones se orienten hacia el sector limpio, hacia el sector que más se demanda en productividad y como estos dos, la tecnología y el trabajo son complementarios pues debido a que están por la función de producción tan elevados a la misma elasticidad, entonces son complementarios, entonces el trabajo también va a orientarse o desplazarse hacia el sector que más se demande que sería el sector limpio. Entonces, al final podría traducir basándome en las relaciones, reemplazando aquí el precio en términos de A y el trabajo, termino llegando a esta ecuación, a la ecuación de la probabilidad de las innovaciones. Entonces, la probabilidad relativa de las innovaciones, como aquí pueden ver, aquí están en términos de precios y de trabajo, al sacarla relativo un sector sobre el otro, entonces, termino encontrando que esta probabilidad depende del nivel tecnológico y del impuesto. ¿Listo? Entonces, decimos que un impuesto podría orientar la tecnología y las innovaciones hacia el sector limpio. Bueno, aquí también despejé para encontrar el parámetro TAU, el parámetro del impuesto que sería el parámetro óptimo para el cual consiga orientar las innovaciones o dirigir las innovaciones hacia el sector limpio. Entonces, bueno, una vez encuentro ya el equilibrio de todo el modelo, incluyéndole los impuestos, vuelvo a la ecuación de la productividad agregada. Entonces, la ecuación de la productividad agregada, que sería el cambio en Y, recuerden que depende por un lado de la producción sucia y la producción limpia, que esta a su vez depende de la probabilidad de generar innovaciones en el sector limpio y en el sector sucio y de el cambio en el trabajo. Entonces, reemplazando mu, como lo hemos encontrado antes, encuentro que la tasa de crecimiento, básicamente, de la producción está dada por esta ecuación un poco larguita. Aquí para resumir, entonces, por ejemplo, este bar phi me resume estos parámetros, la relación entre la elasticidad y entre la elasticidad de sustitución y la participación de los factores de producción y el parámetro phi me resume estos demás parámetros que son, de nuevo, las participaciones de los factores de producción y gamma, que es la mejora en la calidad. Entonces, yo lo que quiero observar es cómo ante el cambio, cómo el impuesto al carbono qué efecto tiene sobre el crecimiento. Entonces, derivando de acá el impuesto al carbono, encuentro que a medida que el impuesto al carbono se vuelve más grande o bueno, a medida que tengo el impuesto al carbono, lo que ocurre es que este parámetro se va a volver mucho más grande. Entonces, si yo tengo por ejemplo, el impuesto al carbono en el sector limpio, lo que va a hacer es que la producción limpia crezca y el impuesto al carbono en el sector sucio haría que la producción sucia se reduzca a su tamaño debido a que están en el denominador. Bueno, reemplazando estos parámetros, el parámetro épsilon, gamma y alfa, siguiendo el artículo siguiendo el artículo en el que me basé, el de Agion, Asamaglu y Gemus, llego a una proposición, o más bien encuentro una relación de esta forma, en la cual reemplazando los parámetros, alfa asumiendo un impuesto de tau de 2, el efecto que tiene tau sobre la tasa de crecimiento está expresado en el eje Y y en el eje X lo que hice fue variar la proporción de la producción de insumos limpios y sucios, es decir, cambié básicamente YC sobre Y y YD sobre Y. Entonces, al variar estas dos relaciones yo empiezo a notar que el crecimiento agregado, que es la línea azul-oscuro, tiende a crecer a medida que supera cierto umbral de proporción de los insumos limpios respecto a los sucios. Entonces, sí. Brigitte, una pregunta, digamos, ese tau igual a 2 se refiere, o sea, equivaldría a qué, o sea, a qué magnitud de impuestos uno está pensando allí, o cuál es un poco como la escala que relaciona a ese valor. bueno, este tau igual a 2 fue como una aproximación al valor del impuesto óptimo que tendría al despejar de la ecuación el tau. entonces, sería como una aproximación del valor que tendría el impuesto para lograr que las innovaciones cambien de un sentido al otro. pero en realidad, o sea, yo no estoy mirando el tamaño del impuesto en sí, entonces, tau podría variarlo para mirar el efecto sobre la tasa de crecimiento, quizás esto me amplifique o me reduzca el efecto, pero yo lo que juego, digamos, al hacer esta gráfica para variar es la proporción de los de Y. Entonces, sí. Ok, listo. Bueno. Bueno. Entonces, básicamente la proposición a la que llego es que a medida que la participación del sector limpio, o sea, YC sobre Y, es grande o aumenta, entonces, el efecto del impuesto al carbono sobre el crecimiento deja ese, es positivo, perdón, es positivo vía el crecimiento de esta producción vía los subsidios. Como recuerdan, estaba dentro de la, dentro del impuesto no solamente estaba en el sucio, sino que afectaba positivamente a la producción limpia. A medida que, de nuevo, entonces, análogamente, o de manera opuesta, si la producción inicial en el sector sucio es muy grande, pues el efecto va a ser más negativo. y el tercer color horario, que es como más, un efecto un poco más dinámico, es que a medida que yo voy aumentando esas fracciones de la producción, de las producciones, entonces, si la producción limpia relativa a la producción sucia cada vez va creciendo, el efecto, uy, aquí tengo un typo, perdón, aquí va Y, D, el efecto deja de ser negativo y tiende a ser positivo. ¿Cómo lo trato de mostrar de manera empírica? Entonces, de manera empírica, yo tengo esta ecuación, que era la derivada del crecimiento respecto a Tao, entonces, básicamente, trato de mirar el efecto que tiene el impuesto sobre Y, T, esta, entonces, ese efecto estaría dado, creo que aquí también tengo, me acabo de dar, de dar cuenta, lo siento, un problema con los colores, porque, como estoy viendo el efecto del impuesto sobre el crecimiento, entonces, este está explicado es por el beta. Ah, bueno, bueno, o sea, yo miro, básicamente, mi variable de resultado, perdón, es el PIB, es el PIB, la tasa del crecimiento del PIB, la cual depende de esta variable DST, es una variable que me indica si tiene un impuesto al carbono, entonces, como está desde los años de menos S, entonces, me ayuda a validar el supuesto del efecto de las tendencias paralelas, el efecto histórico del impuesto al carbono, este segundo, bueno, esta segunda parte de la ecuación, me determina el efecto futuro, entonces, básicamente, este beta R, que está en color morado, es la parte del efecto que yo estoy analizando, me va a estimar el efecto del impuesto al carbono sobre el PIB en los años posteriores a la implementación, y también le agrego efectos fijos de país y efectos fijos de tiempo. ¿cómo hago para evaluar, por ejemplo, el efecto de la composición de la matriz energética? Entonces, para ello, yo no la incluí aquí como otra, digamos, como otra variable interactuada, sino lo que hice fue generar muestras de países, entonces, usé diferentes muestras de países, llamé países limpios y países óseos según la composición, la relación que tenían entre la matriz energética. Entonces, si la matriz energética, por ejemplo, estaba compuesta por bienes, por energía renovable superior al promedio de todos los países, entonces, ese país, o sea, si era superior al promedio, lo ubico como país con matriz energética limpia. Y por el contrario, si la proporción de energía renovable era muy bajita, inferior al promedio de todos los países, entonces, los clasificaba como países sucios. Una pregunta, porque, como con respecto, es que no sé si estoy, si entendí bien ese último pedazo, porque, digamos, con respecto a la media y no como la, como la, como simplemente el hecho de que sea más lo que es energía limpia que energía sucia. Sí, lo que pasa es que para que sea mayor la energía limpia que la energía sucia, la mayoría de países, ahorita que mostramos las estadísticas descriptivas, la mayoría, o sea, hay muy pocos países que generan más que su energía, su, que su matriz energética esté compuesta más del 50%, por energía limpia. es precisamente porque al hacerlo de esa, o sea, si probaba de esa manera, que de hecho sí lo probé, ahorita les muestro los resultados que me da de esa forma, la muestra de países limpios era muy limitada, entonces, básicamente era como por no perder poder en la muestra. Ok. Pero sí probé con varios umbrales para mirar de pronto a partir de cuál empiezo a encontrar el efecto positivo que lo voy a mostrar más adelante. Bueno, aquí esta parte de la ecuación de pronto para al final me gustaría poder quizás discutir qué otra estrategia empírica me pueda, se pueda acercar un poco más a la ecuación teórica. De nuevo, dado que aquí uso estudio de eventos, entonces estudio de eventos para volver a poner un poquito más en contexto, lo que hace es, o lo que me permite a diferencia por ejemplo de un OLS o no, o de un diferencias en diferencias es que puedo tener distintos periodos de tratamiento. Entonces, como cada país implementó su impuesto al carbono en distintos periodos de tratamiento y este impuesto fue, por decirlo, ha sido un estado absorbente, no han habido países que hayan quitado el impuesto dentro de los que yo tengo en la muestra, entonces usé un diferencias en diferencias, pero he estado mirando pues de las recientes, la literatura reciente econométrica sobre estimaciones y hay algunas otras opciones interesantes que podríamos discutir al final si también me ayudan con eso. Listo. Entonces, los datos, bueno, los datos básicamente vienen de estas fuentes, tenemos el dashboard del carbon pricing donde tiene todas las las fechas de implementación del impuesto al carbono, los sectores que transen el impuesto al carbono, el tamaño del impuesto al carbono, sí, bueno, la parte de la cadena de producción en la cual se cobra el impuesto y el destino de estos impuestos. si va directamente en el presupuesto federal o si se orienta hacia la innovación, hacia la inversión en tecnología verde, por decirlo así, si tiene algún objetivo ambiental. Bueno, entonces, esta es básicamente la ecuación, como les decía, entonces, la fracción de energía limpia que tienen los países, el promedio es de 14%, este es el o sea, el 14% es de fuentes limpias, el restante fuentes sucias. La media, la mediana, perdón, es de 9%, también, aquí hay una gran diferencia entre lo que es la matriz energética y la matriz eléctrica, entonces, por ejemplo, en matriz eléctrica hablamos solamente de la electricidad, entonces, la electricidad que se consume, por decirlo así, y esta puede, por ejemplo, en el caso de Colombia, nuestra matriz eléctrica es muy limpia, es como el 70%, porque viene de fuentes hidráulicas, sin embargo, cuando hablamos de la matriz energética, la cual ya incluye un poco más los combustibles, toda la demás, la demás energía que se requiere para, no sé, el consumo de los hogares, etcétera, ya nuestra matriz incluso también no deja de ser del 30%, ahorita no tengo muy presente aproximadamente en qué proporción está. resultados. Entonces, usando la muestra completa de los 74 países que tengo, comparando aquellos que tienen un impuesto al carbono relativo a aquellos que no tienen un impuesto al carbono, observo que la tasa del crecimiento básicamente es positiva, o sea, no se observa un efecto negativo en la muestra completa, y es positiva de alrededor de un cambio de 1.3 puntos porcentuales, 1.3 puntos porcentuales en el primer año después de implementar la política climática. Entonces, quizás para comprender un poco mejor las gráficas, tenemos el año cero, es el año en el cual se implementa la política climática en todos estos países, por decirlo así. hacia atrás tenemos los periodos previos y bueno, a futuro es el efecto, básicamente, y cada puntico me estima el efecto acumulado del impuesto al carbono sobre la tasa de crecimiento del PIB. Cuando yo analizo el efecto que tiene el impuesto al carbono sobre las tasas de empleo, no encuentro bueno, las tasas de empleo me refiero a 1 menos la tasa de desempleo, no encuentro un efecto significativo de que genere algún cambio, sin embargo, pues los estimadores me dan positivos, no significativo estadísticamente, por decirlo así. En aquellos, ahora, al analizar el efecto usando solamente la muestra de países con una producción mucho más sucia o con una matriz energética de fuentes no renovables mayor a la media, tenemos que el efecto en el primer año no es negativo, es positivo, pero no es significativo, pero encontramos que después en el tercer año el efecto pasa a ser negativo y pasa a ser muy negativo, con una reducción de menos 2.8 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento, sin embargo, a partir del tercer año se recupera y vemos hacia atrás que no hay diferencias significativas estadísticamente. Cuando miro el efecto del impuesto al carbono sobre la tasa de crecimiento del PIB anual en los países con la matriz energética más renovable, encuentro un efecto positivo, positivo casi similar a la menor magnitud en la que cae en la anterior, pero inmediato desde el, sobre todo en el primer y segundo año después del impuesto, después de implementar el impuesto. Ahora, al analizar el efecto del impuesto al carbono sobre las tasas de empleo, nuevamente en los países con matriz energética más contaminante, no encuentro un efecto de hecho significativo porque inclusive parece que en su pasado tendía a tener una caída en las tasas de desempleo, perdón, en las tasas de empleo, es decir, aumento de desempleo, pero parece ser constante, sin embargo, esto no es significativo y parece ser negativo. Y en el, en los países limpios, de nuevo, tampoco encuentro un efecto significativo, entonces, básicamente sobre el empleo, un efecto directo no se encuentra, este efecto me gustaría analizarlo más, a más años a futuro, a ver, y quizás con otros, otras variables que me puedan, me puedan ayudar a crear ese canal entre el cambio de empleo, también es que las fricciones o el costo de dejar un sector por otro para migrar de trabajos es, es, es mucho más alto de que no se puede hacer tan fácilmente en el corto plazo. Y por último, cuando yo cambio las muestras de los países, entre los países con matrices energéticas sucias y limpias, empiezo a encontrar un, básicamente un crecimiento de la tasa, de, un crecimiento de este efecto del impuesto sobre, sobre la tasa del crecimiento, perdón, mucha redundancia. Entonces, usando el percentil 35 de los países que tienen una matriz energética muy, perdón, una matriz energética, digamos, limpia muy, o más bien, una proporción de la energía limpia muy baja, por eso es como el percentil 35, es decir, serían como aquellos que son más sucios, encuentran un efecto muy negativo, sobre todo súper negativo en el tercer año. En aquellos países, ampliando un poco más la muestra y analizando aquellos que tienen una matriz energética de hasta el percentil 50, que no recuerdo exactamente ahorita los valores, el efecto empieza a ser un poco más positivo y, y con el promedio de países, por ejemplo, yo encuentro que básicamente no tiene un efecto en el, un efecto inmediato en el primer año, sin embargo, el tercer año vuelve a ser negativo y en la fracción más limpia el efecto pasa a ser positivo. aquí, aquí de nuevo muestro el efecto en el crecimiento en el largo plazo, entonces, es curioso que parece ser que los países, que el efecto, aquí las líneas amarillas se refieren a los, a los países de la muestra limpia, entonces, el efecto en los países de la muestra limpia es positivo, pero a partir del cuarto año tienden a, a converger el crecimiento dentro de las dos, dentro de las dos muestras, mientras que en el país, en la muestra de los países sucios es negativo hasta el tercer año, entonces, básicamente, el efecto que noto es un efecto sobre el crecimiento a corto plazo que sí difiere según la composición de su matriz energética. Bueno, y por último, las conclusiones, básicamente, en ausencia, bueno, del modelo teórico, puedo, yo asumí que el impuesto, todo iba dirigido hacia el sector limpio, o sea, que era balanceado, que lo que me llegaba por cobrarle al sector sucio pasaba al sector limpio, pero pues en la realidad no es así. Sin embargo, en ausencia de subsidios, solo que, creo que no tengo aquí la gráfica, en ausencia de subsidios, los impuestos al carbono tienen un efecto negativo sobre el crecimiento económico. El efecto al carbono es una función creciente, o sea, el efecto del impuesto sobre el crecimiento económico es una función creciente de la proporción de las energías de las energías limpias que se produzcan en el momento en el que se implementa el impuesto. Es decir, a mayor producción de energía limpia en el momento en el cual se implementa la política, mejor va a ser el efecto de este impuesto al carbono. Algunos, bueno, aquí básicamente, entonces, lo que sí muestro es que según la participación de la matriz energética el efecto se puede atenuar o puede incrementarse. Y como recomendación de política, quizás, es a medida que se hace esa transición de los sectores, esa mejora en el sector limpio, el efecto puede ser más positivo, entonces, una recomendación es, entre más rápido se logre llegar a ese umbral a partir del cual mi producción de fuentes limpias es mayor, me puede mejorar el efecto que tiene el impuesto al carbono, entonces, se podría minimizar los costos que tengan las políticas climáticas sobre el crecimiento económico. Básicamente es esto, y sobre todo pensando en que en los últimos años los países que más han implementado políticas climáticas han sido países de medios altos, entonces, si bien al inicio los países que más implementaban estas políticas eran países muy desarrollados, a medida que se implementan en más países, pues es importante tener en cuenta la composición de sus fuentes de energía para tomar estas decisiones. Y ya, creo que hasta aquí tengo mi presentación. Súper, muchísimas gracias, muy interesante, entonces, tenemos buen tiempo para preguntar, para hacer comentarios, entonces, pueden o bien levantar la mano y abrir los micrófonos, si lo desean, o también pueden colocar allí sus preguntas o comentarios en el chat y yo los transmito a Brigitte, entonces, mientras allí alguien se anima, tenía como, digamos, como varias, sí, como unas preguntas también que de pronto pueden servir para el trabajo que estás haciendo y es uno que uno pensaría porque, de hecho, en la estructura del modelo, la magnitud finalmente del impuesto es importante y, sin embargo, en la estrategia empírica, lo que finalmente se utiliza es, pues, si hubo o no, digamos, como, si se implementó o no y se impuesto en carbono, y entonces, digamos, un poco como recoger esas escalas que, por supuesto, digamos, hacen diferencia por un lado y eso también tiene que ver, digamos, con, claro, entendiendo que es un estudio de eventos pero al mismo tiempo uno podría pensar que quienes hicieron esto primero entonces desarrollaron, digamos, siguiendo un poco el argumento del modelo entonces desarrollan un proceso de cambio tecnológico que también les permite digamos avanzar en este proceso también más rápido entonces no solamente me refiero que también podría ser interesante un poco ese ese efecto de ser pioneros en el desarrollo de implementar este tipo de políticas porque también entonces esto los pondría en ventaja con relación a los otros o podrían avanzar más rápido o sus efectos digamos en el crecimiento también podrían pues tener o una mayor magnitud o tener también una una mayor duración y eso tendría que ver un poco también como con la estructura productiva o sea digamos como ese cambio tecnológico pues precisamente genera un cambio en la estructura productiva de forma tal que permite digamos beneficiarse de ese mecanismo que era el tercer coro horario de la 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 proposición entonces bueno eso digamos un poco como como un poco como empíricamente que me parece que sería interesante ver como uno podría introducirlo y no sé de pronto que hayas pensado al respecto y la la última que también que me parecería importante como que creo que digamos el trabajo permitiría decir algo al respecto es que un poco lo que la impresión que a mí me queda al final es que este 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 mecanismo y la forma en la que se aborda el problema pues finalmente genera como un equilibrio separador ¿sí? entonces uno va a tener uno unos países que hicieron la tarea que tenían una estructura que a su vez digamos generan unos cambios que les permite mejorar el crecimiento por lo tanto los incrementos del impuesto pues no hacen sino generar como un mecanismo virtuoso mientras que los otros entonces un poco digamos no es tanto lo contrario como que echen hacia atrás porque también se veía una recuperación en el quinto año que podía compensar como las pérdidas anteriores pero que un poco en suma de acuerdo en el horizonte temporal es como que se quedan allí estancados entonces uno tendría como un efecto digamos como de digamos como una convergencia condicionada a eso y me parecería que eso podría ser interesante verlo pues como en el no se trata digamos como de desarrollar esto aquí porque tampoco entiendo que es el objeto del paper pero creo que puede ser algo interesante o bien para sugerirlo o de pronto pues en alguno de los otros trabajos que estés desarrollando vale gracias no pues si sobre el primer comentario de la magnitud del impuesto si entiendo la o sea que la magnitud es crucial porque de eso también determina el efecto y el efecto puede ser también heterogéneo vía la magnitud del efecto vía la magnitud del impuesto sin embargo hasta el momento no lo o sea he probado fue como de algunas de las primeras de los primeros ejercicios econométricos que hice probando OLS con el impuesto con el efecto del impuesto como tal en niveles o sea la magnitud del impuesto y si encontraba aquellos con mayor magnitud tenía un efecto mayor pero ahorita en este momento no recuerdo exactamente pero podrías mirar de qué manera o qué otra estrategia se puede emplear para incluir no como dummies sino como valores de hecho esto lo han hecho muchos pues otros macroeconomistas usando impulso respuesta básicamente efectos de impulso respuesta y y en la literatura de hecho hay un artículo de bueno Metcalf estadounidense que muestra él incluye el efecto del impuesto como tal la magnitud ponderado por la cantidad de emisiones que tranza porque porque hay por ejemplo hay casos en los que el impuesto puede ser muy alto pero resulta que sólo le tranza al sector no sé a un sector específico que tiene una pequeña participación en la generación de emisiones mientras que hay otros que tienen un impuesto más bajo pero abarca mucho más entonces podría probar con otras heterogeneidades y y con la pregunta que me has hecho antes durante la presentación sobre la magnitud creo que el modelo también de hecho da pie para poder hablar de magnitudes del impuesto de hecho ahora que lo mencionas no sé si porque porque un poco más que inclusive el como claro está como la tasa o como el sí como el el valor del impuesto pero también sería finalmente es como el como el valor con respecto a porque porque efectivamente pueden haber unas tasas que son bajas pero que como no sé entran en la cobertura o entran en cierto punto digamos de la cadena que hace que finalmente absorban muchos recursos o al contrario a veces puede ser un impuesto muy alto pero como está fijado solamente en una parte al final como la cantidad de de recursos que captura tampoco es tan tan grande entonces de pronto allí también podría ser pues útil mirar esa esa diferencia aquí dice también Jonathan que es posible que el modelo incorpore medidas alternas a los impuestos que buscan incentivar el uso de energías limpias podrían mirar como como cual tipo de medida no sé si te ocurre Jonathan pero sí sí podría siempre y cuando sea bueno aunque es que el modelo el modelo el impuesto actúa mediante la reducción de la demanda de esas de esos bienes que usan esos insumos entonces no se me ocurre así otra porque pueden haber políticas que incentiven la transición energética pero como tal no castigan la demanda de la producción entonces la gente o sea si bien pueden las empresas estar haciendo un esfuerzo grande por por cambiar la composición de su matriz pero no pero como tal no desincentiva la producción perdón la demanda de la en el desarrollo del modelo se hace el supuesto de que el recaudo de impuestos sí como tal bueno de pronto para responder la pregunta de Jorge el recaudo del impuesto estado por Tau y el subsidio estado por Tau por FI este FI viene de la relación entre las producciones entonces es decir el impuesto o sea por un lado tenemos el impuesto que el impuesto por la producción sucia va a ser igual al subsidio por la producción limpia al despejar de allí el subsidio me va a quedar el impuesto por la relación de producción sucia sobre producción limpia entonces básicamente no es tan no es que sea una una relación Sebastián bueno entonces Jorge no es tan el supuesto no es tan directo o sea el supuesto es que si bien lo recaudado del impuesto se dirige hacia el subsidio pero se dirige proporcional a la producción de cada uno de los dos sectores bueno Sebastián si no pues no primero que todo apreciar pues un poco como el ejercicio que se plantea creo que a nivel matemático y de proyección de modelo es muy muy estilizado entonces a uno se le dificulta un poco al principio no es tanta información como cogerla yo entré unos minutos tarde entonces pues quisiera quisiera pues no sé si me pudiese especiar un poco si se tiene en cuenta dentro del fenómeno de la innovación digamos las características proporcionales del desarrollo de innovación en términos de las energías limpias como digamos un factor de ingreso inicial es decir si eso va a determinar un poco la forma como en última instancia se incentiva o digamos se tiene en cuenta para determinar en el proceso de imputación digamos del impuesto si eso va a generar algún tipo de diferencia en los países cuando digamos ese impuesto se aplique de manera general para digamos vincular y propulsar la innovación ¿por qué lo digo? porque siento que hay como una equiparación en el nivel del desarrollo digamos del nivel de innovación en términos de energías limpias y creo que es un supuesto que si parte desde ahí entre tarde no podría decirlo pues terminaría digamos dañando un poco esas estimaciones porque pues en última instancia tanto a nivel de la división internacional del trabajo como el nivel del desarrollo técnico productivo y de las innovaciones en ese sector pues son innovaciones que particularmente no son muy propias de países de energías sucias ¿no? y creo que eso podría ser interesante como plantearlo porque pues modélicamente si partimos de un supuesto de que todas las innovaciones son ceros o son iguales en el modelo a nivel inicial pues podría pues terminar por distorsionar el ejercicio eso es uno y dos digamos que piensas de eso como lo ves de los niveles relativos de innovación y los ejercicios digamos diferenciales en los países muestra y en segundo lugar pues muy de acuerdo con el profe John Mauro sí creo que como está planteado en la parte final terminaría por generarse una sensación de que si uno es parte de los países electos de digamos que han desarrollado innovación y procesos de cambio técnico orientado a las energías limpias pues entraría como en ese círculo virtuoso que plantea el profe pero los países que son parte de las energías sucias que usualmente son los países que son menos desarrollados ¿cierto? pues entrarían en una lógica inversa al aplicar digamos esta política de cambio técnico o cambio tecnológico más bien de reajuste tecnológico entonces no sé si en últimas el paper terminaría por plantear y no digo que sea positivo o negativo que realmente la política internacional de transformación de energías limpias es una política orientada pues a mantener las históricas divisiones de crecimiento asimétrico entre países desarrollados y no desarrollados ¿cierto? y esto pues uno puede decir que es un descubrimiento bastante potente porque en última instancia demarcaría también un carácter ideológico de esas transiciones y no solamente del sostenimiento del estoque ambiental que particularmente pues allí allí se puede analizar vale muchas gracias y sí quiero responder esa segunda pregunta porque también va de la mano de la que John me hizo y no le alcancé a responder entonces empiezo por ese y luego vamos al modelo entonces sí por un lado creo que será importante mirar el efecto que tiene este impuesto sobre la desigualdad también sobre la desigualdad ambiental si se puede decir así por ejemplo porque si bien basándonos en estos modelos de cambio tecnológico dirigido el cambio tecnológico como sabemos la probabilidad de que ocurra va a estar dada por el nivel tecnológico previo que tenga entonces claramente los países que están mucho más avanzados con el nivel tecnológico en la frontera de la innovación pues más o sea la probabilidad de que ellos innoven y sigan innovando en esos sectores va a ser mucho mayor adicional a ellos si vemos también por el tamaño de esos sectores entonces si como decíamos podríamos relacionarlo con si son si fueron de los primeros países que implementaron políticas que empezaron con este proceso de transición ya hace varios años es probable que ese sector limpio y el sector tecnológico este por un lado tenemos el efecto de cambio tecnológico dirigido por el nivel tecnológico entonces está avanzado porque pues ya vienen innovando y están en la frontera de la tecnología y por otro lado por el tamaño de estos sectores entonces si ya tienen un tiempo se puede creer que que tienen un sector al menos de cierto tamaño quizás mucho más avanzado o más grande que los otros países entonces por el efecto también el efecto escala por decirlo así si tienen un sector limpio mucho mayor que otros pues van a seguir innovando hacia esos sectores entonces sí yo creo que este tipo de políticas más que primero han sido implementadas en países de altos niveles de desarrollo lo que abre es la brecha y agudiza digamos ese efecto de hecho como le estaba contando a John al inicio de la presentación el siguiente paper que quiero hacer está relacionado con ver cómo a medida que un país implementa una política climática cómo cambia las emisiones tanto en ese país como con sus países aliados económicos ¿por qué? porque yo creo que algunos países que implementan estas políticas climáticas lo que pueden hacer es perfectamente dejar de producir aquellos bienes sucios pero no significa que los dejen de consumir porque pues quizás todavía lo requieren no son tan los bienes no son tan sustitutos como yo estoy hablando aquí de la energía entonces aumenta la producción de esos bienes sucios en otros países donde no tienen políticas climáticas y esos países que no tienen políticas climáticas usualmente están asociados a menor control ambiental menor control ambiental también a menores a menores características socioeconómicas entonces sí yo creo que que eso o sea que estas políticas lo que terminan es creando un incentivo para aquellos países limpios que sigan creciendo pero generan también una brecha muy grande entre aquellos que no han tomado iniciativas o que están en un nivel rezagado un nivel de rezago tecnológico mucho mayor eso es lo que espero mirar con el próximo paper ver cómo ocurre esa distribución de emisiones o si es que realmente esos países que implementan las políticas hacen un cambio tecnológico adoptan nueva tecnología y terminan produciendo solo bienes limpios por decirlo y y ya se me olvidaba un poco lo que mencionabas de las innovaciones es que hubo voy a mostrarles un slide que no compartí ahorita pero me habla básicamente de los efectos que tiene estaba en esta presentación que no que era la que por error iba a mostrar esos son los efectos que que dirigen digamos o los efectos que priman sobre los beneficios de los monopolios que los beneficios de los monopolios sabemos que son las patentes o más bien podemos mirarlo como el precio que están dispuestos a pagar por por patentes de o por innovaciones entonces podemos hacer como una un acercamiento a esta relación de las de los beneficios de las de las de los monopolios limpios y sucios porque estamos hablando de las máquinas podemos hacer que una aproximación a la probabilidad de innovar en el sector limpio y en el sector sucio entonces dependería de tres fuerzas aquí estamos en un equilibrio sin sin políticas climáticas entonces en el modelo sin políticas climáticas ellos nos muestran esto que tenemos un efecto de precio que me dice que los sectores menos avanzados son los más caros y que incrementan los incentivos y que en esos sectores más caros incrementan los incentivos a innovar tenemos este otro efecto que es el efecto escala que era el sector más grande con mayor mercado pues es el que va a seguir innovando y por último este efecto que es el del nivel tecnológico entonces si bien el nivel tecnológico del sector limpio y el sector sucio en su estado inicial pueden ser muy diferentes entonces ese efecto directo de la productividad beneficia aquí el sector que esté mucho más avanzado entonces si el estado inicial del sector es limpio es más avanzado pues voy a tender a aumentar las innovaciones en ese sector sin embargo ¿cuál de estos tres efectos prima? al reemplazar aquí por ejemplo la relación de los precios por bueno otra relación de precios que yo encontraba en el modelo de la relación de los precios por el lado de la oferta del sector de bienes intermedios estos precios me quedan en términos de A de la productividad y también el 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 perdón la relación del trabajo también la tengo en términos de A entonces yo podría mirar cómo es el efecto de la productividad solo en términos de solo en términos de la perdón el efecto del podría mirar básicamente esto si decimos que lo podemos bueno bien después de un proceso se puede llegar de aquí a new a la relación de las probabilidades limpias y las probabilidades sucias y terminaría quedándome algo básicamente hasta donde está esta X esta sería como la relación en la en la productividad en la probabilidad de innovar en el sector limpio respecto al sector sucio sin equilibrio entonces aumentan todos estos estados hagan de cuenta que va hasta el X este sería sin equilibrio las probabilidades entonces la probabilidad de innovar va a primar y a beneficiar hacia el sector mucho más más tecnológico Erick había planteado pues un poco también con respecto al modelo el tema del estado estacionario de un poco como que de pronto también me parece podría ser interesante ese punto de Erick teniendo en cuenta que ya en las estimaciones econométricas obviamente pues uno está sujeto a unos horizontes temporales pues restringidos pero no sé si analíticamente hay hay algún digamos como que uno pueda un poco decir algo sobre esos estados estacionarios sí se podría pero sí tendría que hacer de pronto alguna metodología como de impulso respuesta para buscar ese estado estacionario o sea como esto es un efecto del choque que le pega a este equilibrio para llegar a encontrar los parámetros en el estado estacionario tendría que hacer quizás algún análisis de impulso de respuesta o de algo que se conoce como local projection como proyección local que es otra literatura que he estado recién aprendiendo entonces el año pasado en diciembre salió un artículo que mezcla la parte econométrica de estudio de eventos con la parte de local projection que es básicamente también el impulso respuesta incluyendo una variable resagada entonces todavía estoy aprendiendo porque es muy reciente pero creo que eso me podría ayudar bastante sobre todo para mirar el tercer corolario en el largo plazo cómo podríamos llegar a un estado estacional sí y ahí también un poco en lo que mencionabas antes está también el comentario de Jonathan en términos también de esas políticas que si uno reconoce que precisamente tiende a generar una ampliación de la brecha o que hay una o que hay al menos una razón por la cual esa brecha pues puede mantenerse a partir de de este análisis como un poco el diseño de mecanismos que podría ayudar a corregir esa situación pues que de nuevo tampoco es como que a veces es como que es como a cargarle más cosas a la pero me parece que es interesante como en términos de la proyección que puede tener el trabajo no más que uno pensar en realmente comprometerse a desarrollarlo en el marco del alcance de la pregunta de investigación no sé si si hay alguna otra pregunta comentario de quienes nos acompañan bueno no pues entonces yo creo que que de momento pues podemos dejar allí de verdad muchísimas gracias por compartir este trabajo yo lo había visto lo vi en a final del año pasado en Cali y me parecía que de verdad es un es una es un trabajo pues que también le le nos interpela mucho pues como en la coyuntura en la que estamos y creo que sin duda es muy relevante en en el momento en el que nos encontramos ese ejercicio digamos comparado y y como pues bueno esperamos un poco que también estos comentarios pues puedan servirte para mejorar el el trabajo y por supuesto estaremos acá muy atentos cuando tengas otros capítulos otros artículos para para presentarnos de tu tesis o pues de otros trabajos siempre bienvenida aquí al seminario CID muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy vale muchas gracias yo muchas gracias a todos y gracias por los comentarios espero venir a presentarles el segundo artículo luego genial solamente les recuerdo entonces una cosa en los en los siguientes días semanas estará disponible este video en el canal de youtube de la facultad de ciencias económicas de la universidad nacional de colombia eso creo que te sirve mucho porque a veces uno puede volver como a a comentarios a ideas a a cosas inclusive en la forma en la que uno presenta que se da cuenta que puede ser mejor hacer diferente entonces y también a quienes nos acompañan para que compartan el video vuelvan a él y si allí tienen también más preguntas comentarios pues pueden también contactar a Brigitte muchas gracias a todos y buen almuerzo a todos Universidad Nacional de Colombia proyecto cultural científico y colectivo de nación